de corrupción, ya que hablaba de este asunto y bueno, pues que está ligado. Pero bueno, en un asunto aparte, todo este entramado de investigación que se está haciendo por parte de la revisión de la UIF y de la denuncia que hay en la Fiscalía General de la República en torno a Enrique Peña Nieto, este asunto de todas estas redes que pudo tejer antes de dejar la presidencia de la República y que bueno, pues también deja ver todo este entramado, pues las estrategias, las maneras en las que personas con alto cargos, en este caso el presidente, el expresidente Peña Nieto, que generó toda esta red alrededor con personas a las que utilizaba de alguna manera o de las que se servía con un perfil o un cargo más bajo. En este caso, bueno, pues de acuerdo también a una investigación que tiene que ver con, que hizo proceso y que tiene que ver con este entramado, pues es que mucho apunta al perfil de María Isabel Barroso, conocida como Maribel, quien bueno, pues se desempeñaba como asistente y también administradora personal de Peña Nieto y en torno a esta figura, toda la red que se tejió con sus propios familiares, con sus propios allegados para poder tener todas estas, pues una salida fácil para el presidente Peña Nieto y tener de alguna manera pues recursos para poder vivir tranquilamente después de dejar la presidencia. Sin embargo, se hizo mediante, como ya sabemos y como ya lo explicaba también Pablo Gómez, mediante situaciones irregulares, mediante estas, pues más que prestan hombres, pues toda la red que se cumplió, el esposo, hijo, hermanos también incluidos o en contratos millonarios o dentro incluso de la propia nómina o de los puestos clave que se tenían cercanos a la presidencia de la República, pues toda esta red que se desempeñaba además de la mano con empresarios que se hacían o se valían de incluso medios, en este caso radiodifusoras y que de alguna manera fueron la forma, la estrategia de Peña Nieto de tener todas estas facilidades al dejar la presidencia de la República. Como sabemos está la investigación, pero pregúntale, presidente, desde ahora su cargo pues esta manera, cómo considera y cómo ve usted esta manera de expresidentes, en este caso hablamos sólo de Peña Nieto, pero también hay otros casos como el de Fox que tenía también personas cercanas a él que se dedicaban a las relaciones públicas y que también de alguna manera con cuestiones irregulares, pues tenían pues esta manera de salir avante después de la presidencia. Si bien no tienen una pensión que se les fue quitada, sí tienen esta manera de haber salido sin ningún problema. ¿Usted cómo observa que se hayan valido de estas personas que tienen cargos menores y que pudieran ser menores, pero que en realidad eran las que podían mover todas estas redes para al final beneficiarse ellas, pero también a estos altos mandos en el caso de Peña Nieto? Bueno, ya hemos hablado bastante sobre estos asuntos. Yo he escrito y he presentado pruebas del saqueo que se llevó a cabo durante todo el periodo neoliberal. Estamos hablando de no el robo del siglo, sino el robo de cinco siglos, cuando menos. No, desde la llegada de los invasores, aunque ya hemos hablado que empezaron a robar desde que se repartieron el tesoro de Moctezuma, los soldados de Cortés. Se quejaba Bernal Díaz del Castillo, que participó en la invasión, de que cada vez era menos el dinero y cuando lo repartieron, cuando lo repartió Cortés ya era muy poco. Eso está escrito en la historia verdadera de la Nueva España. O sea, ahí empezó el saqueo. Estamos hablando del México colonial, luego no cambió mucho con el México independiente, siguió imperando la corrupción, hemos hablado bastante de eso. Y en especial en cinco siglos, 500 años, nunca se había saqueado tanto a México, ni en los 300 años de dominación colonial, cómo se saqueó a nuestro país en el periodo neoliberal. Se acaba de pasar, transcurrir y eso es lo que estamos ahora enfrentando. En ese periodo de mayor saqueo, la mayoría de los medios de información guardaron silencio, cómplices, y lo mismo los intelectuales orgánicos. Por eso fue que triunfó nuestro movimiento, porque nosotros antes que nadie dejamos de manifiesto que el principal problema de México era la corrupción y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos por años. Cuando era un tema vedado, prohibido, no estaba la palabra corrupción, no aparecía ni siquiera en el discurso. Entonces, sostuvimos siempre que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social en nuestro país y social en nuestro país y que había que portarla de tajo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares. a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota, ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso, como pan caliente, y si agarraron a dos o tres, y así lo han hecho siempre, o así lo hacían, y todo era simulación para aparentar de que se combatía la corrupción. Entonces, muy consciente de esto, desde que tomé posesión en el Congreso, definí mi postura. Dije que no era mi fuerte la venganza y que íbamos a iniciar una etapa nueva, sin corrupción. Y que sólo si el pueblo lo pedía, se iba a investigar a los expresidentes. Así está en mi discurso de toma de posesión, porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie, pero que hubiera partidario de iniciar una etapa nueva en la vida pública de México. Sin embargo, si la gente pedía que se enjuiciara a los presidentes, ¿cómo íbamos a promover el derecho a la democracia participativa, a las consultas, le íbamos a preguntar al pueblo? Y lo hicimos, le envié la solicitud al Congreso. ¿Y saben qué pasó? Los medios no difundieron la consulta, nadie habló de eso. Para que no se cumpliera con el número de votos o de participantes y no fuese una consulta vinculatoria, es decir, que llevara a una investigación. Entonces, votaron porque se investigara a los expresidentes, pero no se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad. Entonces, luego de eso aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la fiscalía, las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la fiscalía, que no creo que tenga ningún problema, en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Sí, porque si no se tratara, por ejemplo, de un asunto de venganza, como lo menciona, sino de justicia y a lo mejor no de poner la justicia en manos de consulta, la fiscalía estaría caminando entonces con estas investigaciones. Sí, porque les corresponde. Pero ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente. Presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen, si hay pruebas, la fiscalía que es autónoma va a actuar, los jueces. Yo lo que creo es que es justicia también la no repetición. Yo creo en dos cosas. Una, en estigmatizar a los corruptos, porque el peor de los males era que robaban y ni siquiera perdían su prestigio, su respetabilidad. Hemos llegado a extremos en que se ponían de ejemplo a los que de la noche a la mañana se enriquecían. No en todos los casos, pero se llegaba a decir, estudia, hijo, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Porque lo que querían era que todos nos corrompiéramos. De ahí viene el de que todos son iguales. Bueno, hasta una declaración, así como la del secretario de Hacienda, una frase célebre, esa de que no afecta que aumente la gasolina porque la gente no tiene carros, que es una frase célebre, la otra frase célebre es la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Es como la frase célebre de que político pobre, pobre político, o la frase célebre de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Gracias.